¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El rey eneries siempre acne donamos. estos muchachos para todos ustedes así es, y ahora recibimos en el escenario Alexis Osvaldo Ortiz Cárcamo a ver, Alexis, ¿dónde andas? un aplauso por favor, para que se anime a subir por favor para Israel Parra Rodríguez lo esperamos, adelante él no es Israel tenemos aquí Alexis Osvaldo Ortiz Cárcamo adelanta Alexis por favor muy buenas noches gente, ¿cómo se encuentran esta noche? ¿no se escucha gente? ¿cómo se encuentran? excelente ese ánimo lo quiero ya que el día de hoy vamos a pulir con mucho talento lo que es la música de rock que ya nos suena, ok vamos y comenzamos ¡esas palmas gente! ¡se escuche fuerte! ¡entre más fuerte, más fuerte se canta! ¡se escuche fuerte! No puedes verte, no quiero verte después si quieres poder Y te pasives a mí tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás, no tienes muchas huellas que borrarme en la vida Y te cambié, que yo no tengo la culpa de verte cada vez Y si yo no tengo la culpa de verte cada vez ¡Esa es palmas gente! ¡Ese ánimo! ¡Ese ánimo! ¡Esa es palmas gente! ¡Esa es palmas gente! ¡Esa es palmas gente! ¡Ese ánimo! Si yo no tengo la culpa de verte cada vez Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Esa es palmas gente! 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 ¡Esa es palmas gente Yo no tengo la culpa de verte grande Yo no tengo la culpa de verte Entre las tierras estás Y no dejas aire Que respirar Entre las tierras estás Y no dejas aire Que respirar ¡Una! Y se escucha esa despedida con las palmas ¡Aplausos! 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 Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Muchas gracias gente por todos estos aplausos Un aplauso por favor para Alexis Osvaldo Ortiz Cárcamo Un aplauso por favor, gracias